¡Ejejeje! ¡Estilo Chihuahua! ¡Ahí le pasó a Adrián! ¡Ándale, primo! ¿Qué hay de nuevo, pues, mi Luis? ¿Qué cuenta? ¡No, primo! ¡Aquí escuchándolo! ¡Gracias por los saludos, eh! ¡Ándale! ¿Cómo anda de amores, ya, ya, este, con ese cuenta que es muy romántico? ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, primo! ¡No, no! ¡Ya no! ¡Ya no andamos de amores! ¡Pura música, pura música! ¡Vamos a hacerle fiel! ¡Ah! ¿Cómo ande? ¿Cómo ande ese bajo, primo? ¡Ande, primo! ¿Cómo ande ese bajo, sexto? ¡No! ¡Pues ahí anda, primo! ¡Ahí anda! ¡Ya vamos a agarrar uno nuevo, primo! ¡Penas me va a llegar en dos meses! ¡Y un Hernández! ¡A ver qué! ¡Cando vengas para acá para estos rumbos! ¡Para que lo cales y le dé una caladita! ¡Ya dijo, eh, que nomás que vamos allá con el borde! ¡Para que se eche otra vez una regla con nosotros! ¡Mi Luis, eh! ¡Ahí le paso a mi jefe! ¡Ándale, primo! ¡Gracias, eh! ¡Dios lo bendiga! ¡Ándale, igualmente! ¿Cómo ande, mi Luis? ¿Qué dices, Merván? ¿Cómo está, oiga? ¡Ando! ¡Como el teléfono! ¡Ando como el teléfono! ¡Ando como el teléfono! ¿Perdón? ¿Cómo está eso? ¡Bueno, bueno y ocupado! ¡Ja, ja, ja! ¡Oiga! ¡Yo ando como otro no aislado! ¡Eh, seguro! ¡Ok! ¡Le mando un saludante y un abrazonte para ustedes y toda su familia! ¡Ah, mire, gracias, oiga! ¡Igualmente! ¡Dios me lo bendiga y puro éxito, oiga, eh! ¡Seguro que es gracias! Ejejeje, estilo chihuahua ¡Ey! ¡Wah, wah! ¡No! ¡No! ¡No!